Vamos a explicar a continuación cómo se construye un diagrama de tallo y hojas. El diagrama de tallo y hojas es muy similar a un diagrama de frecuencias, a un histograma de frecuencias, pero en el diagrama de tallo y hojas, las hojas representan el último dígito entero de los valores mostrados, mientras que el tallo representa los dígitos anteriores. Veamos el ejemplo en un megastar. Tenemos esta serie de datos y vamos a hacer el diagrama de tallo y hojas utilizando complementos, megastar, estadística descriptiva. Y seleccionamos nuestros datos. Nuestros datos son todos estos. Y voy a seleccionar aquí, es el stem and leaf plot. Este es el diagrama de tallo y hojas. Estoy dejando lo demás, lo que ya estaba, pero en particular ahorita nos interesa. Diagrama de tallo y hojas. Lo voy a poner, bueno, ok, pero antes veamos los números que tenemos aquí. Pues hay 107.24, 110, 187, 169, 189, etc. Para que podamos interpretar ahorita lo que nos muestra el diagrama. Le doy ok, lo está elaborando y aquí está ya el resultado. Están los estadísticos descriptivos que ya teníamos. Aquí nos muestra el comportamiento del gráfico. Este es el diagrama, dice stem unit, o sea, los tallos, dice que tienen unidades de 10 en 10. Es decir, este es el tallo, está multiplicado por 10. Son 100, 110, 120, 130, hasta 190. Y las unidades de las hojas son 1. Es decir, el valor de las hojas está multiplicado por 1. El valor del tallo, multiplicado por 10. De manera que están representados aquí los valores enteros que tenemos acá. Por ejemplo, el primer valor sería, como el tallo vale 10, está multiplicado por 10, sería 100. Son 103, porque esas son por unidad. 103, 106, 107, 107, 107, es decir, el 107 aparece 3 veces. Luego el siguiente, nuevamente 11 por 10, son 110. Son 110, 113 y 113 nuevamente. El siguiente son 12 por 10, son 120. Y dos unidades, por lo tanto, 125, 126, 128, 129. No nos está representando el diagrama, los decimales. Únicamente nos muestra la parte entera de todos los datos que tenemos aquí. Sí, de hecho, si los ordenáramos aquí, pues nos aparecerían exactamente aquí. Los que empiezan con 180, habría un 180, un 181, un 182, tres veces 183, dos veces 184. Habría uno, dos, tres, cuatro, cinco veces 189. El valor más pequeño, pues es 103 y algo. El valor más grande es 198. Y en este lado tenemos las frecuencias. Aquí tenemos cinco valores. Cinco en el rango del 100, tres en el rango del 110, cuatro en el rango del 120. Tenemos 18 en el rango del 180 y cinco en el rango del 190. Y, bueno, pues, obviamente la longitud de la barra, pues nos muestra la frecuencia. Entonces tenemos al mismo tiempo una representación con barras, pero también tenemos información de los dígitos. Voy a hacer el mismo diagrama en R. Selecciono los valores, nos vamos a recomendar. Voy a copiar los datos, datos, importar datos, desde portapapeles, portapapeles con los títulos, etc. Aceptar, sí. No se dice en eso, lo voy a volver a hacer. Importar datos, importar datos, desde portapapeles, aceptar, sí. Dice que no los puedo copiar. Déjenme ver qué está pasando. Nuevamente elijo los datos. Entonces, ya con estos datos me voy a gráficas. En gráficas, elijo gráficas de tallos y hojas. Elijo este gráfico. Los datos son los que están. Y aceptar. Y este es el resultado que nos está mostrando. El gráfico tiene una representación distinta al que nos da Megastat. Es la misma información, pero una representación ligeramente distinta. Tenemos también aquí, multiplicado por 10, son 103, 106, 107, tres veces, etc. Pero las frecuencias que me está mostrando aquí a la izquierda son las frecuencias acumuladas. Me muestra las frecuencias acumuladas distribuidas hacia la izquierda y hacia la derecha, o hacia abajo y hacia arriba, como ustedes lo quieran ver. Donde se encuentra el valor mediano, donde se encuentra la mitad de las frecuencias. Aquí vemos que va acumulando 5, luego más 3 me da 8, más 4 me da 12, más 2 me da 14, más 4, 18, más 2, 20, más 2, 22. Y aquí se acumularían las 25. Aquí hay 22 y aquí hay 5 y debería 27. Pero la frecuencia 25 queda en este rango. Por eso aquí me está marcando la media. Con este paréntesis me indica que aquí queda la mediana, perdón. Aquí queda la mediana de los valores. Y exactamente en el rango donde queda la mediana, me lo pone entre paréntesis. Me pone la frecuencia y el 5 entre paréntesis. Las más frecuencias se van acumulando aquí, de izquierda a derecha, y acá de derecha a izquierda. Aquí hay 5, luego aquí hay 18, 5 más 18 son 23. Y hasta ahí llega. Acumulo 5 y luego 18. Este 18 no son los dígitos, no es la frecuencia, pero coincide que aquí son 18. Sí, da 23. Y de acá son 5, más 3, 8, más 4, 12, más 2, 14, más 4, 18, más 2, 20, más 2, 22. Y aquí ya no me acumulan porque aquí es donde llega 25. Son 50 datos, o sea, aquí es donde está la mediana. Esa es una representación alterna, pero es el mismo diagrama de tallo y hojas. Y eso es todo.